Os voy a comentar perfiles de YouTube que acabo de descubrir o que me gusten mucho o que en mi poco tiempo que tengo de consumir vídeos de YouTube, porque cada vez tengo menos tiempo, no me pierdo nunca un vídeo de suño. En este caso es un nuevo descubrimiento, me he visto bastante de sus vídeos, me está gustando mucho, la encuentro de una chica súper agradable, súper maja, un poco, es como un poco de... yo voy a decir sangre fresca, un poco de aire fresco, pobre chica, parece que me lo iba a comer algo. Bueno, un poquito de aire fresco, me gusta mucho el espíritu que tiene, las ganas, no sé, cómo hace los vídeos, cómo los edita, pues me gusta. La he descubierto hace poco porque se ha unido a la misma network en el que yo estoy, le dieron la bienvenida en redes sociales, lo vi, empecé a verla y me gustó, me suscribí. Su canal se llama Raquel Rage, ella se llama Raquel, obviamente, y sube vídeos todos los domingos. Es una chica, como os digo, que a mí me llega mucho, me llega, me gusta y con la que me apetece gastar, entre comillas, ese poco tiempo que tengo para ver vídeos. Si os haces por allí y os gusta, pues la saludáis de mi parte, que la verdad es que me cae muy bien así de primeras. Una chica maja. Aparte, súper jovencita, que cuando en un vídeo que vi decía la edad que tenía fue como... ¿De qué vas? ¿Sabes? Soy súper vieja, que tengo 29 ya. Madre mía, soy del Pleistoceno, más o menos por ahí. Este, el tema de deciros un canal odiado es un tema muy pediagudo, porque claro, yo no quiero ofender a nadie, ni quiero... Soy de las personas que si encuentro un contenido que no me gusta, directamente no lo veo. No soy de las personas que me quedo a comentar y a... y a qué horror de canal no voy a verte nunca más. ¿Para qué sirve ese comentario? ¿Qué bien me va a hacer a mí o qué bien me va a hacer a otra persona? ¡Ninguno! De hecho, a la otra persona es muy probable que le afecte negativamente o que le haga daño. Entonces, ¿para qué? Pues mejor me desuscribo, de ojo de verlo, o no me suscribo si lo acabo de descubrir. Y ya está, básicamente es mi regla a seguir. Entonces, hoy sí que os voy a decir, normalmente no os diré un canal, pero os diré pues algo que he visto y viendo en YouTube que no me está gustando, o un poco pues eso, una opinión personal. Pero hoy sí que os voy a decir un canal, porque es una persona muy conocida, que es extranjera, y no creo que jamás en la vida se entere de lo que yo estoy diciendo. Entonces, bueno, pues me siento un poco protegida en ese aspecto de que no le voy a hacer daño, ni creo que se lo hiciese aunque se enterase, pero bueno. Bueno, no sé si os suena un maquillador. A mí me ha dado muchísima pena dejar de seguirle, entre comillas, porque es verdad que le he dejado de seguir por algo muy concreto y con lo que no estoy nada de acuerdo, pero me ha dado pena porque es un maquillador que me gusta, que en sus vídeos me gustaban mucho, tiene una línea de brochas de la cual tengo muchas ganas de probarla, es cierto, no os voy a mentir, pero... Bueno, el canal es Ghost Makeup Artist y no me gusta nada últimamente esa... Y además lo estoy viendo que se han implantado también más canales aquí a nivel nacional e internacional también, pero sobre todo a nivel nacional lo estoy viendo últimamente mucho y no me gusta nada. O sea, lo siento, yo no puedo con alguien que cree tener la verdad absoluta y que su manera es la manera de hacer algo concreto. Yo creo que hay muchas maneras de hacer las cosas, sí que puede haber una manera más recomendada o que tenga una base más científica, pero en cuanto a maquillaje creo que no hay nada escrito. Realmente la gracia y lo que a mí más me gusta de maquillaje es que tienes total libertad. Entonces, cuando ya veo un título de la manera correcta de aplicar esto o cómo hacer esto bien, es como, ¿qué pasa si yo no lo hago así, lo estoy haciendo mal? A mí que alguien me haga sentir así, uno, no me gusta y dos, no sé cómo expresarlo, me indigna mucho esa seguridad de la verdad absoluta y que solo se puede hacer así. Entonces este hombre últimamente en su canal yo veía un poco que iba tomando esos derroteros y hace ya un tiempo dejé de seguirle. Por esto, básicamente. Y lo he visto en otros canales que también he dejado de seguir. Pero como os digo, no os voy a dar nombres porque, oye, no es mi intención en absoluto. Pero no me gusta la gente que, en general, en todos los ámbitos de la vida, que su forma de hacer las cosas es la única válida y correcta. Y ya os digo que sobre todo el maquillaje es como si acuchillases o matases al gran motivo y razón por el que hago el maquillaje, ¿no? Que no hay límites, que todo depende de tu creatividad y de tu libertad y de lo que te apetezca hacer y cómo te apetezca hacerlo. Es mi forma personal de verlo y por eso yo, a nivel personal, dejo de seguir ciertos canales que no siguen eso. Sí que es cierto que hay canales que a lo mejor hacen algo puntual en este aspecto, que sigue un poco esta línea, pero luego el resto de su contenido me sigue encantando, me sigue gustando y no es algo, pero cuando ya se convierte en una línea continua de siempre ser así, pues ahí es cuando no puedo y tengo que cortar la comunicación, relación y adiós muy buenas. Pero ya os digo, siempre, muy educadamente, dejo de seguir y ya está. No voy a ir a cuchillo a nadie. Bueno, en Instagram hace poco por un concurso de una marca, fue la ganadora por una foto suya de su perfil, descubrí un perfil que tiene muy poquitos seguidores, como veis, habéis visto en las imágenes, tiene algo más de 100 seguidores, pero que tiene unas fotos preciosas y me gusta mucho. Sí que es verdad que no es un perfil de Instagram enfocado a nada, no tiene un blog, al menos que yo sepa porque ya no lo pone en su perfil, pero me gusta muchísimo. Es Evia Alicia, el perfil es Evia Alicia y tiene unas fotos preciosas, tiene dos niños, una chica y un chico y casi siempre suelen salir en las fotos y me parece que hace unas fotos muy bonitas, que cuida mucho en general la imagen, el enfoque, la composición de la foto, la luz, es muy bonito y me gusta muchísimo. De Instagram igual, tampoco os voy a comentar un perfil que no me guste en absoluto o algo así, pero si por ejemplo, pues lo mismo, comentaros alguna actitud o alguna cosa que haya sido en la red social en ese momento que no me guste nada. En este caso, pues el reto este que se creó de los Fuller Lips, tipo Kyle Jenner, creo que se llama la chica esta, la mujer esta, entonces hubo un fin de semana como que hubo un boom de un reto de que la gente empezó a hacerse lo de los labios con vasos de chupito, con botellas, con cualquier cosa que encontraban que fuese estrechita y tuviese esa forma. Y a mí no me entra cómo alguien puede pensar que de ahí puede salir algo bueno. Sí es cierto que podrías tener la suerte de que no te pasase realmente nada malo, pero bonito no te iba a quedar, o sea, es que es de lógica. Pero por otro lado, pues hay gente que ha acabado con heridas y con problemas. Aparte, ya de lo más en el momento que hemos visto, si han visto imágenes de heridas, labios abiertos, etcétera, aunque no te pase nada así a corto plazo en ese momento, a largo plazo estás estirando tanto esta zona de la piel, que obviamente también, pues no sé, es como cosas que a mí cuando lo vi, y pues me vino a la cabeza, pero... Y debe ser que a la gente no le llegan esos mismos razonamientos que me llegan a mí, cosa que, pues es una pena, porque esto se ha ido de las manos, y bueno, yo aparte, pues sobre todo en fines de semana, no me entero mucho del mundo. O sea, yo entre diario, pues sí estoy más puesta al día y tal, pero en fin de semana estoy un poco out. Estoy más con los niños, con Samuel, con mis padres, con la familia, etcétera. Entonces cuando vuelvo lunes ya me entero un poco de todo. Y un domingo que yo compartí un vídeo, que es un trocito de la película de Monstruos S.A., que con lo que es el succionador de gritos, pues a uno de los monstruos malos, al ayudante del malo, le succionan y se le quedan los labios así. Entonces lo encontré por Instagram y lo reposté, en plan de aquí empezó todo. Y me pareció súper gracioso, ¿no? ¿Qué pasa? Yo no me había enterado de todo este reto y este boom, mitos, estos accidentes horribles que ocurrieron ese fin de semana. Y algunas de vosotras incluso me dijisteis que había muerto una chica. Yo era de aquí buscado y rebuscado en medios tanto nacionales como extranjeros y no he encontrado absolutamente nada sobre la muerte de alguien. Al menos yo no lo he encontrado. Lo busqué bien y tal, pero no he encontrado nada. Pero vamos, ya no llegar a ese punto, llegar al punto de heridas y de simplemente hacerlo, me parece que es que por favor, o sea, no pensar un poco las cosas antes de hacerlas, por favor. Entonces me parece horrible, es la cara mala de las redes sociales, del alcance y de lo que puede llegar a pasar con las redes sociales. Y es una pena, porque a mí me gustan mucho las redes sociales, pero hay que también usarlas con cabeza. Mi favorita es un nuevo descubrimiento, se llama iZombie. Muy brevemente, que además lo podéis ver en la sinopsis, incluso en los primeros minutos de cada capítulo, se hacen con una especie de resumen, con un estilo cómic muy chulo que me gusta mucho. Es de, bueno, una estudiante de medicina, se convierte en zombi, tiene que comer cerebros, cuando come cerebros le vienen recuerdos y esos recuerdos ayudan a resolver casos, porque empieza a trabajar en la morgue una vez se hace zombi. Básicamente, ¿qué pasa? Pues la estética, la forma de la serie, la actriz, en general, un poco todo, me ha gustado muchísimo y estoy ahí viendo los capítulos poco a poco, porque no tengo tiempo, pero ha sido un nuevo descubrimiento. Si os molan un poco tema policiaco, tema zombi, un poco ciencia ficción, pues animaros porque os va a gustar y es muy chula. Odiados Anatomía de Grey. Aquí me tengo que poner cómoda. Anatomía de Grey es una serie que lleva tantísimos años, tantísimos años, pues que le tienes muchísimo cariño a los personajes y a todos, ¿vale? Yo además soy muy de creerme en los personajes y soy muy de llorar, o sea, yo soy muy llorona, soy muy sensible y muy emotiva. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que matan a un personaje, pues claro, te pones a llorar de una manera, o cada vez que ocurre cualquier accidente de estos, te pones a llorar de una manera, pero ya no solo eso, es que yo con todos los capítulos lloro, es decir, ver Anatomía de Grey es de masoquistas, porque lloras, o sea, no hay capítulo con el que no acabes llorando. Es horrible, pero a la vez, pues se engancha y a mí me gustan mucho. ¿Qué pasa? Tengo dos contras. Una es que han firmado por una nueva temporada, temporada 12, y es como, por Dios, por Dios, en algún momento la serie se tiene que acabar, o sea, es un poco tema comercial, ¿no? Porque es una serie que a pesar de todo el tiempo que lleva, funciona muy bien y, cachín, cachín, pues siguen con ella, ¿vale? Va a llegar un punto en que vamos a empezar a coger manía, hay gente que ya había cogido manía, pero bueno. Veremos a ver qué hacen. Y por otro lado, os aviso, si no estáis al día de la temporada 11, pasaros a este minuto que os pongo aquí, porque os voy a hacer un super spoiler, pero yo os aviso antes, ¿vale? Iros a este minuto que os he puesto aquí, corriendo, porque si no os voy a estropear la serie. Si sigues aquí es porque tú quieres. Yo te he avisado que os voy a spoilear, o sea que esto es bajo tu consentimiento. Por otro lado, me parece muy cruel, no solo que maten a un personaje como el que han matado, que no voy a decir el nombre para que el spoiler no sea tan grande, pero vamos, creo que con esto, o también creo que están por todos lados. Yo no me entero porque no me gusta leer cosas de series, ni Twitter, ni nada. Yo voy a ver el ritmo y me entero de las cosas cuando lo veo, si no, me lo estropean. Pero me parece horrible que maten a ese personaje de esa manera. Es decir, vale, que ya lo matas, pues ya me estás jodiendo la vida. Pero aparte, me lo vas a matar así, me tienes tres capítulos en vilo, pendiente de qué narices habrá pasado, y en el capítulo en el que me lo desvelas todo, vas y me haces pensar que falsa alarma, no era nada. Y tú toda contenta, porque claro, como me van a matarle, que a él no le pueden matar, ¡zas! ¡Hijos de putos! Es que me cabe en toda su familia en ese momento. ¡No! 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 ¡Así no se hace mal las personas! ¡Eso es ser malo! Alguien os iba a contar que últimamente estoy muy enganchada a las Oreo, porque tengo una amiga que me dijo que tienen muy pocas calorías y que he engordado muy poco y tal, y la verdad es que, por decírmelo varias veces, se me quedan en la cabeza, las compré, y yo tampoco he preso mucha atención al tema de las calorías y esas cosas, pero llevo un día que las compré y últimamente pues estoy un poco más enganchada, que si algún día entre semana pico algo, es eso. Pero no, me he acordado que Rishi ha sacado unas palomitas nuevas, que son dulces de caramelo, y son las palomitas tipo bolsa de caramelo que he probado mejores en la vida, o sea, están riquísimas, son súper caras, porque la bolsa que es vale 1,20€, 1,40€, depende del sitio, pero están buenísimas. Y a pesar de lo que estoy diciendo, que he hablado de Oreos y de las palomitas estas dulces, he enodiado la verdad que en comida cada vez como menos dulce. Los dulces me empachan muchísimo y cada vez es como que me apetece más comer algo, pues eso, que me llene más, que me guste, que me apetezca, algo más contundente que un siempre dulce. Cada vez menos de dulce, sobre todo menos de chocolate, cada vez como menos chocolate. Antes era muy chocolatera y cada vez como muy poquito, o sea, voy disminuyendo mucho la cantidad de chocolate que consumo, no a diario, porque no consumo chocolate a diario, pero a lo largo del tiempo. Bueno, este que estáis viendo es Abrazame que no te quiero, de Irene Ferb, lo descubrí por recomendaciones de Amazon, yo leo los libros como veis en el Kindle, los compro en Amazon, y me bajé el fragmento para ver qué tal era, me gustó y lo compré, muy económico además. Y me estoy leyendo el segundo, que voy poco a poco porque duro 10 minutos leyendo y me quedo dormida, pero este de Abrazame que no te quiero me gustó mucho, muy original, la temática, cómo está enfocado, cómo está escrito, el humor que tiene también un poco, que no solo es tan romántico y tan serio, me gustó bastante. Y os lo recomiendo. He odiado, pues empecé a leer La estrella fugaz y no me ha gustado nada, me resulta muy denso, muy aburrido el tema, no sé, no me siento ni identificada, ni me engancha por ningún lado. Entonces lo he dejado sin terminar, me he leído unos cuantos capítulos y no he podido más. Me suele pasar con pocos libros, hoy incluso de acabar leyéndome lo que no me gusta, pero hay algunos que no puedo y de este me pasa. La aplicación en el móvil me gusta, últimamente, pues bueno, hace un tiempo me hice de esta aplicación que se llama Fiverr, en la que, bueno, para ciertas ciudades todavía no está emprendedora en todo el mundo, en toda España, en algunas ciudades, en Madrid por ejemplo. Yo aquí no lo tengo aquí en Torrejón, tengo que irme a Madrid a hacer las cosas, pero bueno. Ya he usado una vez la aplicación para irme a montar a caballo con mi hermana y la verdad es que muy bien, porque tú vas, incluso puedes pagar parte o tal, pero aparte si los amigos o tus amigos tal, pues se hacen la cuenta con tu código, al registrarse, usan tu código de recomendador, pues tú ganas cinco, no sé si tú ganas un punto de estos, un eurofiber de estos y tu amigo cinco, si luego él coge un plan a ti te dan cinco, no sé, está muy bien. Yo os dejo por aquí mi código, si os queréis para que tengáis esos cinco euros de descuento que se acumulan y cuando vas a coger un plan, pues van descontando de los que tienes acumulados. Me parece, está bien porque tienes diferentes planes, tantos de spa, como música, conciertos, teatro, películas, comidas, pinchos, bebidas, tienes de todo, o sea, hay un montón de planes, pero claro, la pega es que tiene que estar en ciertas ciudades. Si veis que tiene que estar en esta ciudad, pues os podéis animar a probar. Y el día 2 la aplicación Runtastic Pro. Yo ahora que empiezo algo en tiempo, pues salgo a correr y es una aplicación que es de pago y que piensas que una vez que has pagado algo, pues ya tendrás todas las, ¿no? Pues como todo el pack completo. Pues no, aparte te pide comprar aún así cada entrenamiento por separado. Me parece fatal. Entonces, aquí os pido favor, si conocéis alguna aplicación para correr, sobre todo estas que tienen entrenamientos para cuando, porque yo no corro todo el año, entonces cuando empiezo a correr necesito ir poco a poco. Y el año pasado yo he usado una aplicación que no me acuerdo, no la encuentro por ningún lado y no me acuerdo cómo se llamaba. Era gratuita y tenías opción, pues, de hacerte pro o de comprar los packs. Pero tenías las opciones gratuitas, tenías un par de entrenamientos que estaban muy bien. Uno era que tú ibas corriendo a intervalos con paso ligero. Entonces, pues, según ellos te iban marcando que al segundo día, en vez de correr un minuto y paso ligero diez minutos, pues, o no sé si eran un minuto, cinco minutos o algo así, pues al día siguiente te ponían un par de minutos más a la hora de correr. Iba como aumentándote el ritmo poco a poco. Y estaba, era bastante útil, me gustaba mucho, podías ir escuchando la música, se atenuaba el volumen de la música cuando te hablaba la persona, el entrenador este virtual por los cascos, entonces estaba genial. Esta era un Tastic Proc, no me ha gustado nada. Entonces, si conocéis alguna que os guste y que un poco tenga esto que os he contado, me lo decís por fin en los comentarios. Os querré toda la vida. La lista de Spotify Acoustic Spring me está gustando mucho. Nada, poco, pues, cuando estoy editando, estoy trabajando o estoy haciendo algo, pues, o algo me estoy maquillando. Me gusta porque es suave, animadita, está bien. Me gusta más el tema acústico, para sí, ambiente, me gusta mucho. He odiado, pues, el tema de Eurovisión. A mí Edurne, después de todo lo que he explicado, me suena en escuelas, me hizo gracia. Yo no veo mucho la tele, pero alguna vez he visto algún programa y me hacía gracia. Me gustaba bastante y me empezó a caer mejor. Pero, pues, no me gusta nada el tema que han elegido ni, no sé, es como que la de Eurovisión cada vez va más en picado y parece que aquí no vamos a, no sé. Yo no soy muy televisiva, ya os digo, entonces tampoco entiendo mucho la fiebre eurovisiva. Pero, bueno, la verdad es que creo que no vamos adelante nunca con este tema. Vamos a ir para abajo siempre, en fin. Vimos hace poco The Imitation Game. Me encantó. El actor, por supuesto, me vuelve loca cómo actúa. No sé, me gustó muchísimo la historia. Lo dura que es la historia en sí de lo que pasó en aquel momento con la guerra. Y cómo tuvieron ellos que afrontar y que hacer frente a ciertas decisiones. Y luego, aparte, pues, la trama, la fotografía de la película, el ritmo que lleva la película, todo me pareció que estaba perfecto. Me encantó. Me ha gustado muchísimo. Sin embargo, otra, pues, que me la recomendaron como una película muy buena. Empezamos a verla hace un par de días y no pudimos. Sabemos que quedé dormido. Yo, la verdad, es que me estaba gustando lo que es la historia y un poco la trama, pero el ritmo es muy lento. Te tiene que gustar mucho la música en el aspecto como músico, no como consumidor de música, sino como músico, para que te enganche más a esta película. Se llama Whiplash y va a un chico, pues, que quiere ser el mejor, el mejor, está en la escuela, la mejor escuela de música. Quiere ser uno de los mejores, convertirme en los mejores baterías. Entonces, es batería para música más, para orquesta. Entra en una orquesta de la escuela, en la que es muy duro, el director, el que guía la orquesta, pues, es una persona, un carácter muy duro. Creo que tiene un buen fondo para ser una buena película, pero el ritmo a mí me mataba mucho. Es muy larga y cuesta, entonces no la terminamos de ver. Y terminé, por fin. Lo siento, papá, pero es aburrido tanto, pero es que tenía muchas cosas. Esos han sido mis odiados y favoritos de... bueno, decirme al revés, que quedan mejor. Estos han sido mis favoritos y odiados, espero que os haya gustado, contarme si estáis de acuerdo o no en todo lo que haya dicho, en alguna cosa que os haya llamado más la atención y si os gustan más así o como lo hacían antes, más al tuntún, yo creo que a mí me gustan más así. Si os ha gustado favoritos y odiados, manita arriba. Nos vemos en el próximo vídeo, os mando un besazo enorme. Uy, es que de verdad. Y me despido. Chao. Arriba de Tucci. Ofua. No sé decirlo en más idiomas. Ahí, me he quedado. Ah, se ha llenado, baby, creo. No. Oye. Oye.